En el patio de honor donde se va a realizar la foto oficial de más de 200 alcaldes provinciales y distritales del Perú que han llegado aquí a la casa de gobierno. Y es el presidente de la República, Ollantumala, quien saluda a las cámaras y a los gráficos para la foto respectiva. Acompaña también al jefe de Estado, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, René Cornejo. Más de 836 millones de soles se han entregado el día de hoy a los alcaldes de diversas jurisdicciones del Perú para los proyectos necesarios para la población, como es el sistema de agua potable, el mejoramiento y rehabilitación, el alcantarillado, infraestructura, el fortalecimiento de muchos sistemas, el mejoramiento medioambiental también en algunos casos, la construcción de pistas, la construcción de veredas, el mejoramiento vial, entre otras obras que se van a poder ejecutar. El saludo con el presidente regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén, es uno de los presidentes regionales que ha llegado aquí a la casa de gobierno, además del presidente regional, Cleber Meléndez. Son los alcaldes provinciales quien en un primer momento se han podido tomar la foto con el presidente de la República y son ahora los alcaldes distritales que pueden hacer lo mismo. Recordemos que entre los alcaldes distritales se encuentra Oscar Ayala Arenas del distrito de Mariano Melgar, quien ha recibido además 18.217.000 soles, otro de los alcaldes distritales que llegó aquí a Palacio de Gobierno ha sido el alcalde Teófilo Núñez Achaima del distrito de Chuchi en Ayacucho. Más de un millón de soles ha recibido la autoridad para los proyectos que han demandado. De los 347 convenios firmados, 162 corresponden al programa Mejoramiento Integral de Barrios por un monto de financiamiento de 364.944.000 nuevos soles destinados a la ejecución de obras de infraestructura vial y peatonal, sistema de evacuación pluvial, construcción de veredas y acondicionamiento de parques y áreas públicas. Asimismo, 115 convenios corresponden al programa nacional de saneamiento urbano y demandan una inversión de 450.259.367 nuevos soles a través de la ejecución de proyectos de ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable y sistema de desagüe. Durante su alocución, el presidente Joyán Tumala ha pedido que los trabajos que se han de realizar con el dinero que se le está entregando se ejecute de la mejor manera, sin rasgos de corrupción ni retraso en estas obras porque así lo demanda la población. ha destacado además el compromiso de las autoridades para poder hacer efectivo estos recursos con los que ahora cuentan y con los que podrán ejecutar diversas obras como agua potable y alcantarillado, mejoramiento de barrios, polideportivos y mercados comunales a nivel nacional. Por su parte, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento René Cornejo había anunciado que se van a ejecutar 400 proyectos en los próximos seis meses y es que espera con ansias se plasme rápidamente para beneficio de la población que más lo necesita, sobre todo la del interior del país. 347 convenios de financiamiento de proyectos de inversión pública entre el Ministerio de Vivienda y distintas municipalidades provinciales y distritales que demandan una inversión de 836.804.059 soles. Continúan entonces saludando al Presidente de la República, Ollantumala, por estos recursos que se le han entregado y posan para la foto, para las cámaras que se han dado cita el día de hoy aquí en el patio de honor de Palacio de Gobierno. Algunos muy contentos ya se retiran por el lado de la puerta derecha de la Casa de Gobierno. Algunos continúan posando para la foto del recuerdo con el Jefe de Estado mostrando, por cierto, los cheques que se le han entregado. Por ejemplo, el distrito de Simón Bolívar en la región Pascu, el alcalde Rudy Edwin Cayupe Gora recibió el monto de 2.494.775 nuevos soles. Perdón, perdón, perdón. Bueno, al parecer el Presidente va a ofrecer algunas palabras ante el... Vamos. Gracias, Presidente. Gracias, Presidente. Gracias por lo más pobreza. Presidente, le invito a Loretto al Turanay para inaugurar nuestro colegio. Gracias a usted. Vamos a decir. Bien, el saludo entonces o la despedida del Presidente Ollantumala a los alcaldes que se han dado cita el día de hoy aquí a la Casa de Gobierno. Continúa la foto, o las fotos que se toman aquí los alcaldes y las autoridades de todo el Perú que han llegado para recibir estos recursos para la ejecución de diversas obras de inversión social. Bien, retornamos más adelante entonces con mayor información. Gracias. Gracias.